buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo el horario en que ustedes vean este vídeo este vídeo lo realizo con mi derecho de de réplica para tantos vídeos que he mirado en donde se ridiculiza se mofan se hablan pestes se insulta al equipo guadalajara del cual como se darán cuenta soy seguidor de mucho tiempo atrás el personaje principal de esta historia se llama álvaro morales periodista de un programa escucha y calla este no hay momento en que el señor no no tire pestes no tire mala leche al equipo guadalajara todo lo que haga o deje de hacer el equipo guadalajara le parece al señor modo para burlarse para reírse etcétera etcétera habiendo otros 16 equipos más quitando a su actual equipo el equipo de las huilas el américa porque el señor antes le iba al equipo cruz azul pero como todo buen traidor todo todo buen judas todo buen marrullero le dejó de ir según su excusa que porque el cruz azul no da una entonces este señor hace poco hubo una competencia internacional en eeuu donde el guadalajara jugó un partido con el atlético de madrid se empató en tiempo regular y se perdió en penaltis el señor se tomó el tiempo para publicar una nota donde decía el equipo guadalajara es un equipo llanero yo me pregunto señor álvaro morales yo no lo quiero ofender no quiero caer a su nivel de usted cómo va a ser posible que usted piense que un equipo que viene apenas armándose con tres dos cuatro jugadores que llegan nuevos al equipo cómo quiere que se le venga y se le juegue al tú por tú al equipo atlético de madrid siendo que el equipo atlético de madrid es un equipo de una liga superior a la liga mx ok aclaro hay equipos de la mx que si le pueden jugar al tú por tú a esos equipos pero esos equipos no necesitan mover mucha gente necesitarían uno o dos refuercillos por ahí para apretar al equipo y darles al tú por tú a esa clase de equipos eh pero el guadalajara tiene tiene soy consciente como seguidor soy consciente de que el guadalajara tiene temporadas atrás que no vemos delanteros que no tenemos un un este líder goleador no tenemos una buena media no tenemos defensa los porteros hay más o menos desgraciadamente dicen por ahí en la portería es la el lugar y la posición más complicada que hay porque si cometes un error ahí si se ve pero para mí porteros hay nos falta apretar línea por línea y tal vez se armaría un buen equipo pero usted señor morales usted se la pasa que porque el guadalajara empató que porque el guadalajara ganó que porque el guadalajara no ganó entonces a usted el guadalajara no se le da el gusto eh como como nos no le dio el gusto su equipo cruzazul que ahora ya usted pasó a ser seguidor de las huilas de la américa para ver si así lo tienen contento porque usted cuando le iba al equipo cruzazul y pasarse al equipo américa usted se transformó en un traidor en un marrullero en un juda señor eso es lo que es usted y aparte es un payaso de varios que lo ven y lo halagan eh en ese partido que le estoy mencionando del atlético de Madrid nos tocó la mala suerte de fallar los dos penaltis ya por mi mente pie pasa que si se le viera ganado aunque sean penaltis al atlético de Madrid que hubiera dicho usted ganó por penaltis ganó porque falló el atlético de Madrid eh a como está diciendo ahorita del partido más reciente que fue con el Puebla empató porque el álbitro les ayudó empató porque acuchillaron al Puebla usted dígame una cosa señor Morales el equipo Guadalajara tuvo la culpa de los errores o no errores del álbitro el equipo el equipo Guadalajara es el menos culpable de que de que el álbitro se haya equivocado en una dos tres jugadas eh ya implementaron el el sistema del VAR para que el el álbitro vaya y se apoye cuando en su mente tenga una jugada que le quede duda ah pues usted no queda convencido y dice esa cosa no sirve los los álbitros siguen fallando ok esas fallas sean con Guadalajara sean con otro equipo los equipos no tienen la culpa señor eh el que se está equivocando es el álbitro más no el equipo o no equipo que sale beneficiado eh ahora el que le ayuden o no al Guadalajara en sus palabras de usted no va a ser el primer equipo ni el último eh se le ha ayudado así y hubo un tiempo eh que muchos de los álbitros le daban más ayuda al equipo de las huilas que a otro equipo eh cómo va a ser que una final de dos partidos se transforme en una final de tres partidos estando el equipo América en esa final ah señor pues fue error de álbitro error de la de la planeación de la liga a favor de la América ahí si no verdad ahí si no se dijo nada no se dice nada eh ok desde el más equipo más bajo hasta el equipo más más grande que está actualmente los álbitros vienen y cometen errores señor eh pero tanto jugadores equipos no tienen la culpa de que el álbitro se equivoque eh pero usted simplemente por ser equipo Guadalajara usted ya ya vio que el álbitro ayudó ya vio que los balones desinflados ya vio que esto ya vio que el otro antes antes ya espero el día que usted diga el pasto está recortado dos o tres centímetros más de lo normal por eso el Guadalajara ganó ya nada más le faltaría eso eh porque usted está peor que eh ahora señor yo como seguidor del Guadalajara acepto y estoy consciente de que en la actualidad ahorita el equipo que trae el equipo Guadalajara no son los mejores jugadores que hay en México ¿por qué? porque esto se ha convertido en un merequetengue de compra y venta compra y venta y de negocio señor eh ya ningún equipo se procura tener a los mejores jugadores apenas ven que sale un jugador bueno y de volada le ponen el signo de pesos valga o no valga como este caso también con la conciencia que tengo y y la honestidad que tengo de ser seguidor del Guadalajara como el Guadalajara que le da préstamo a JJ Macías a León poniéndole una cifra que se sale de la realidad eh lo mismo hacen los los equipos contrarios cuando el Guadalajara quiere comprar no lo dejan armarse le dan los precios como si estuvieran comprando a un Cristiano Ronaldo a un etcétera etcétera jugadores carísimos que llegan al equipo Guadalajara algunos a echar la hueva algunos a nada más cobrar no digo nombres no quiero ofender ya ese a lo mejor sea un un nuevo video que a usted no le importa ni ni siquiera le pido que usted mire eh porque también para mi equipo Guadalajara tengo algo que decirle pero ese será en otro momento ahorita estoy con usted eh usted habla habla de que de que ahora este critica que o el horrible Peralta este no le tenía amor a la playera de la América que por eso se fue al a Guadalajara señor dígale a uno de sus compañeros que le tiene ahí al lado que le den un pañuelo y límpiese la sangre de que se está mordiendo usted la lengua eh entonces usted si le tuvo amor al equipo Cruz Azul por eso lo dejó y por eso ahora se va con el el América eh usted si le tiene amor eh le vuelvo a repetir esto esto de unas temporadas para acá ya se volvió un mere que tenga los jugadores al estar algunos no digo que todos algunos al estar mal preparados sabe sabe que es la consecuencia de que terminen sus carreras o lo que buscan supuesto de usted supuesto de otro de los que esté usted en su mesa cronistas comentaristas etcétera etcétera eh ¿por qué? a lo mejor no tienen otra opción jugar acaban sus carreras y se votan a hacer eso eh yo no digo he visto programas de fútbol o deportivos que exjugadores son buenos comentaristas son buenos analíticos ellos hablan con sensatez y hablan lo que en verdad es y se ponen neutros como debe de ser eh ahí tiene una guinaga ahí tiene un echaniz eh entonces digo yo señor álvaro usted no sé qué le pasó con algún jugador con algún directivo o con algo del equipo guadalajara si yo fuera el señor a Mauro y Vergara y usted o su empresa mandara a llamar para un para un reportaje alguno de mis jugadores o integrantes del club guadalajara queda prohibido a lo mejor si si asiste a esa persona pero si usted lo va a entrevistar le juro que yo no lo dejaría ir donde usted lo pueda entrevistar eh porque no se vale que usted está comiendo del equipo guadalajara y hable y ridiculice de esta manera el equipo que le está dando de comer porque es lo que pasa le está dando de comer en su show en su teatro que hace hablando mal del equipo guadalajara ahora en otro video yo escuché que usted dijo el fútbol mexicano está inflado eh ok si si el equipo el fútbol mexicano está inflado eh entonces dígame una cosa si usted está consciente que el equipo el fútbol mexicano está inflado eh como quiere que Chivas que Cruz Azul Necaxa Toluca Puebla eh y los demás equipos sobresalgan si es si es como estar viviendo una fantasía señor eh es esperar que lleguen los reyes magos y me den en mis manos un regalo señor eh ahora nadie puede nadie puede acabar con la tradición que tiene el Guadalajara de jugar con puros mexicanos esa es la consecuencia de la cual se pagan los platos rotos al no conseguir buenos jugadores cuando se compra eh eso pasa al no conseguir un buen técnico que implemente un buen sistema al equipo y lo lleve a estar siempre o por lo menos en los primeros lugares en estar en liguillas en ganar títulos porque de eso se trata la competencia eh pero usted señor Morales de plano de plano si si se está exagerando en hablar y soltar todo su veneno hacia el equipo Guadalajara yo la verdad no le no le encuentro por donde usted tenga esa esa hazaña para tirarle al equipo Guadalajara como le tira en sus videos en sus reportajes eh no sé no sé qué le qué le pudieron haber hecho jugadores seguidores directivos del equipo Guadalajara yo no sé ni quiero saber eh porque eso que no quiero saber qué le hicieron o qué le pasó a usted con alguien de Guadalajara por eso usted refleja ese odio hacia el equipo Guadalajara eh entonces hay hay cosas señor que a uno como seguidor no le parecen yo mucho tiempo atrás aguanté ya mucha carrilla aguanté muchas bromas de mis amigos aguanté eh comentarios de otros pero pero no era con tanta lasaña que que usted tira señor eh uno dos días perdiste perdieron tus chivas el clásico ey el Cruz Azul le ganó a las chivas uno cero tres cero cinco cero pero era un momento señor era un un piquete nada más eh pero usted usted es como dice por ahí los abuelos de antes usted es cuchillito de palo no corta pero como chinga señor eh y la verdad eso no se vale eso no se vale que usted critique que hable mal del equipo Guadalajara ahora en su mesa lo han dicho y en la competencia que hubo no que el Guadalajara el Guadalajara fue a quedar hacer quedar mal y muestra el nivel que tiene el fútbol mexicano dígame usted el fútbol mexicano está a otro nivel que no tenga el Guadalajara quitando a la bola de extranjeros que vienen eh porque el porque el Guadalajara va con puros mexicanos y si puro mexicano está jugando y fallan entonces el nivel el nivel del equipo Guadalajara a la mejor refleja el nivel que tienen el fútbol mexicano yo no encuentro por donde usted le vuelvo a repetir tire con tanta hazaña al al equipo Guadalajara eh ahora otra cosa hace poco también su alegría eh ya casi le hacía un altar al al América por haber ganado la copa MX la copa MX muchos de los jugadores y y unos técnicos eh incluyendo al al equipo América decían cuando la ganó Chivas ah si la ganó copa molera eh ah Chivas ganó la copa pero hinche copa molera eh ese 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 torneito este es para para nada más distraer ganarse esa copa molera usted usted casi las dio por de alegría porque América ganó la copa eh ya echó cuetones echó de todo trajo banda todo porque la América ganó la copa molera que ustedes mismos decían eh ahora ya no es molera como la ganó el América ya no es molera eh no señor la verdad eh si mis palabras le están ofendiendo a muchos discúlpenme si me estoy expresando mal discúlpenme pero también no se vale que gente como usted señor Álvaro le esté tirando tanta porquería al equipo Guadalajara eh equipo que quieran o no reconocer es parte de la historia del de todo el fútbol mexicano como lo es el América también como es el Atlas como es el el Cruz Azul como fue Zacatepec como fue Atlético Español como fue Toluca infinidad de equipos eh son parte de la historia y parte del crecimiento y parte de de formar la liga mexicana señor con errores virtudes lo que sea pero es parte de del fútbol que tenemos en nuestro país eh así que señor Álvaro espero no ofenderlo espero que pues si le sigue tirando al Guadalajara pues ya sea más abajito ya no ya no tan alto eh no quiero llegar algún día a hacer otro video sobre usted y pues no se vea rebajarme a insultarlo como como usted se merece ya por ahí oía unos seguidores del Guadalajara en un video ya alimentaron su madre y usted se rió dice no es parte del show ok pues si a usted le gusta que le mienten la madre pues ni modo verdad este yo no se la voy a mentar porque ya le dije no quiero rebajar más su nivel pero si le pediría humildemente que pues ya ya le baje de de yemas este y ya no esté tanto sobre el Guadalajara hay más equipo señor está un equipo que va subiendo no hable yo no digo que hable mal de ellos pero hay equipos que que también gastan bien harta lana y a la mera no hace nada uno de ellos pues su cruz azul está subiendo un san luis un san luis que también es parte de la historia señor atlético san luis santes entonces ya no usted ya no sea póngase neutral en sus mesas que haga que no se le salga lo huila señor ya deje ok nadie nadie yo al menos yo no le voy a prohibir que le vaya a la américa es muy su gusto señor usted le puede ir al equipo que quiera como quiera ya quedó de traidor de judas de marrullero váyale a la américa es su problema de usted pero también si hay más equipos pues también jale a los demás equipos suelte al guadalajar un poquito y si pierde o gane a usted en que le beneficia si pierde pues en vez de ridiculizar y en vez de hablar mal debería de dar gracias pues el el américa el equipo de sus amores eh tiene la puerta abierta para que no estando chivas en liguilla pues a lo mejor se le hace más fácil ganar este más títulos señor eh entonces digo yo hay veces que ya hay que mermarle no hay que medirle el agua a los camotes pues o sea ya no no sea tan pasadito de rosca pues eh espero le vuelvo a repetir que no lo ofenda y si lo ofende pues ya ni modo no era mi intención simplemente hacerle ver y hacerle notar que pues ya nos tiene hasta mire hasta el gorro señor eh de tanto que está usted hable y hable del del Guadalajara eh yo ya la verdad no pude aguantar no pude aguantar más ya o sea ya fue este del partido de Puebla contra Chivas y sus comentarios fue lo que derramó el vaso y no nada más ustedes hay varios ahí hay varios en su mesita que también le tiran al Guadalajara con fe pero a esos los digo yo para mí son sus achichincles porque cuando lo ven que usted está se le apoyan como que usted es el el jefe y ahí tiene a sus como dicen sus no quiero insultar pero ya se imaginará sus que eh esos que chupan huesos eh entonces señor Álvaro Morales le pido le pido humildemente que por favor ya le baje el tono a su canción pues eh ya olvide la tonada de sus canciones y ya no le tire tanto al Guadalajara pues o sea ya eh como quiera le vuelvo a repetir el bien es si está mal el equipo Guadalajara el bien es para su equipo las huilas eh porque porque así tiene la facilidad de que el equipo entra a en los ocho y tiene más posibilidades sin estar el Guadalajara que le puede dar guerra de ser campeón y ganar más más este títulos eh que claro primero tiene que pasar sobre los otros siete equipos eh que también son fuertes eh son fuertes porque traen eh tienen posibilidad de comprar extranjeros unos buenos unos malos unos que también nada más llegan por el billete eh unos este por ejemplo el tema ese volviendo a las huilas el tema ese de Mateos que ah yo no conozco al Guadalajara pues es tu problema mijo acá no vienes a vienes a jugar con el América nada más dedícate a jugar y es todo no tienes por qué saber la historia del Guadalajara si sabes que es grande o no es grande es su problema eh pero bueno ese es tema de otro harina de otro costal señor este bueno esto fue un rato de desahogo de un humilde servidor de seguidor del equipo Guadalajara y espero mis palabras no hieran a muchas gentes especialmente a los seguidores de las huilas este que tengo muchos amigos que son este huilas que nos hemos echado tirado que pa allá pa acá y que tus águilas y que tus chivas y esto y aguantamos carrilla hoy la estoy aguantando pero le vuelvo a repetir señor Álvaro ya bájele de tono a su canción y este esta video este solamente me resta cerrarlo con una frase de un primo que tengo este muy famoso señor este esta frase se la voy a dedicar a usted con todo mi cariño este mi apreciación y estando consciente de que usted ya le va a bajar de estar tirándole calabaza al equipo Guadalajara y la frase de mi primo es Álvaro Morales ya no me la chupes que tu lengua raspa eso es todo por hoy señor Álvaro que esté bien